... por el tema de cáncer. ¿Me darbo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo, en toda la tecnología del auditorio, me parece como cuestión preliminar, necesaria hacer como algunas consideraciones generales para poder poner en situaciones la problemática de cáncer, que sí es bastante compleja y por ahí me parece que algunas cuestiones habría que precisar o aclarar con las que surgen acá mismo. Por ejemplo, este video que mostrábamos de darlo se hace una afirmación categórica en relación a la presencia de tumor o de cáncer en la mente pediátrica haciendo referencia que no tiene correspondencia con determinantes de salud, más allá de lo que pudiera el chico traer como carne dentaria, es decir, que realmente no tendría nada que ver en la producción de cáncer, lo cual realmente es temerario hacer ese tipo de afirmación. También me parece necesario hablar, por ejemplo, en relación al concepto de lo que es congénito, porque por ahí uno cuando escucha la palabra congénito cree que es algo de edad, y en realidad lo congénito es lo que se adquiere en la vida intrauterina, es decir, lo que viene con el origen. Lo previo es lo heredado, lo heredado familiar. En relación al cáncer, son contados los cánceres que son heredos familiares. La inmensa mayoría de los cánceres tienen una correspondencia con el ambiente y por lo tanto lo que hay que engañar son los determinantes globales sobre esta patología que, bueno, que tienen importancia no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico, porque permiten orientar acciones. Voy a dar un solo ejemplo que tiene que ver con el cáncer de pulmón y el determinante, el controlado del cáncer de pulmón, que es el cigarrillo. Ayer le tuvimos una reunión ahí en la Escuela de Salud Pública de Córdoba y nos mostraban estadísticas vitales donde en el caso de los barrones hay un descenso de la ocurrencia de cáncer, un incremento de la ocurrencia de cáncer en las mujeres en relación al cigarrillo, porque desde hace un tiempo se viene observando un incremento del hábito de fumar en mujeres y una disminución en los barrones, y yo creo que esto es importante porque realmente uno puede ver que si ya hay acciones precisamente en lo que es el ambiente, bueno, se pueden establecer o lograr resultados que son significativos. Voy a seguir claramente por lo siguiente, porque una de las cuestiones que yo personalmente percibo desde hace mucho tiempo es que la sensación que tenemos frente al cáncer es que está en la frontera del conocimiento, que nunca llegamos y que el cáncer está allá y que no podemos hacer nada por controlarlo, por tratarlo, por evitarlo. Y yo creo que eso tiene que ver con que el cáncer ha caído en la esfera precisamente del interés económico, del interés de los grupos que se vinculan a la industria farmacéutica, a las propias empresas, y esto decía me daba, del jefe del doctor Alonso de Córdoba, de lo que es la instancia gubernamental, el registro provincial de tumores vinculado al laboratorio Valle, pero en general es una cuestión común en muchos moscólogos, no sé si acá hablan de moscólogos, pero yo, por lo menos, mis colegas en el hospital que son moscólogos se la pasan viajando, y generalmente se la pasan viajando porque están ligados a un protocolo. Entonces, la problemática del cáncer pasa fundamentalmente por la industria farmacéutica y por el tratamiento, pero no por la comprensión y la prevención que se puede realizar sobre el cáncer. Bueno, entonces voy a poner énfasis en la cuestión del ambiente y, en principio, de dominar ambiente a todo lo que no es genético. Por lo tanto, en nosotros, todo lo que no es genético y que es ambiental implica toda una cuantijidad, no solamente ver al ambiente como si se tratase de algo externo, porque en realidad la interacción del genotipo y el ambiente determina un fenotipo y nosotros somos un fenotipo, es decir, que nosotros mismos somos el resultado de la interacción de nuestro genoma con el ambiente, somos ellos y nuestro fenotipo es eso. Y el cáncer no es más que un fenotipo patológico, como tantos fenotipos patológicos. Así como tenemos un fenotipo normal, tenemos un fenotipo alterado que se manifiesta muchas veces como un tumor. Y esa característica de ser nosotros también, y no ver al ambiente como algo que es estarlo, lo han planteado acá que ya viene desde antes de la cúmula, porque precisamente todos los elementos que se están incorporando, por ejemplo, a través de la alimentación, con distintas sustancias que son perjudiciales para la salud y que producen entre otras cosas, por ejemplo, estas malformaciones que nos ha mostrado la doctora, también se manifiestan o se revelan en el incremento de los tumores o la producción de tumores. Entonces nosotros somos el centro de la salud, y los determinantes de salud tienen que ver con ese ambiente. Voy a citar solamente algunos determinantes que me parecen como oportunos. En primer lugar, creo que hay un determinante económico para que esto pase, porque precisamente yo escuché a alguien y a varios, en realidad, hacer referencia a la producción de alimentos, y el punto es que no se produce el alimento, lo que se produce son mercancías, y es indiferente para el productor de si esa mercancía va a terminar en la mesa o va a terminar en un tanque de grafo, o en un tanque de combustible. La Argentina es el primer productor mundial de biodiesel. Es el primer productor mundial de biodiesel, y así como se produce el biodiesel, se produce el bioetanol, y se producen harinas para forraje, y se producen, lo que bien, digamos, podría ser conceptualizado como un anime, entonces produce indistintamente, de que eso termine en un tratamiento u otro tratamiento. Entonces, el productor produce para el mercado, y ese mercado es el que domina, el que dinamiza, que es el mercado capitalista. O sea, se produce para ese mercado, y yo creo que eso tiene que quedar claro, porque si no, después nos encontramos con esto de que nosotros estamos en contra de la producción de alimentos, y que los que producen son los salvadores del mundo, porque están generando alimentos para el grueso de la humanidad, porque nosotros vemos que en realidad la búsqueda que hay efectivamente es la maximización de ganancias, y hoy escuchaba que la producción agrícola va a ser el terreno a la producción ganadera por la coyuntura de un mercado. Y me decía la vez pasada un producto, en una charla que estaba dando ahí en Córdoba, en Colonia Carolla, de que es lamentable, pero es inlutable para ellos de producir aquello que el mercado demanda. Como diciendo, nos queda otro, porque si no, vamos a perder. Entonces, producen para ese mercado con esa lógica, que es la lógica de maximizar ganancias. Y el problema que tenemos, por ejemplo, con la soja, es que es una producción de tipo extensiva, y que el incremento de la producción de soja, o de los volúmenes de soja, tiene que ver con el incremento de la frontera agrícola. Y esa frontera agrícola, parece que tenemos aquí, y que ese mapa, que mostraba recién, de cómo se extiende la frontera agrícola, y junto con esa frontera agrícola que se va extendiendo, con esa mancha que se va extendiendo, se va extendiendo también una mancha de enfermedades. Entonces, de una parte tenemos que esa mancha arroja cantidad enorme, de riqueza, y de otra parte esa mancha arroja cantidad enorme de personas enfermas. El trío inflota de personas con cáncer, de personas con malformaciones. Entonces, ahí tenemos el conflicto de algo que es un determinante, que es un determinante económico, que surge precisamente de ese ambiente. Y también tenemos los determinantes, como por ejemplo los determinantes culturales, que son muy fuertes, que no es solamente decir, delimitan un cartero con glifosato, o hacen un tratamiento de la parquización de un pueblo aplicando glifosato dentro del pueblo. Sino que hay algo peor en la cultura y es el convencimiento, la naturalización de la idea de que si no se produce de esta forma no se puede producir de otra. Eso está metido, eso sí que podríamos decir que están los genes, están metidos los genes de muchas personas que creen que la única posibilidad y que la única tabla de salvación que tenemos es hacer de esta forma. Porque si no, no hay ninguna perspectiva. Entonces, tenemos que hablar, por ejemplo, en el terreno de la cultura y lo vemos sobre todo en la universidad una pelea ahí cuando el otro día trascendió el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba referido al caso de Marieto Sandov que ratificó la idea de que es válida la aplicación del concepto de residuo peligroso a los agroquímicos. Salió un frente enorme de productores rurales, de empresas, hasta el propio colegio de Alborno salió con esta posición y digo, nosotros en el ámbito académico también tenemos esta pelea y esta pelea tiene que ver muchas veces con esta idea de que la Argentina lleva adelante un modelo de agronegocios y que ese modelo de agronegocios es la única perspectiva y no puede haber otra. Entonces, eso es un problema que tiene que ver con estos determinantes. Y lo último que nos parece que también tiene que ver, podemos hacer un sinnúmero de enunciaciones de este tipo que es el problema de historicidad de estos determinantes. ¿Por qué? Porque precisamente si hay algo que nos tiene que quedar claro que esto puede ser transformado o puede ser cambiado porque esto no es que no es bien para siempre. Es decir, que tiene carácter histórico. La relación que establecemos con el ambiente es una relación histórica y el tipo de perfil clínico patológico también tiene una identidad histórica. hay como perfiles de enfermedades que se corresponden con determinados determinantes, con determinados ambientes y precisamente la asociación, por ejemplo, de cáncer con malformación con colágeno patillas conforman un grupo de enfermedades que tienen que ver o que coinciden o que convergen con estos determinantes y eso puede ser cambiado. Entonces, eso no se cambia con un protocolo y la perspectiva de cáncer es una perspectiva que también sea indenuctable, es decir, que acá no se pueda hacer ninguna acción o ninguna transformación que nos dé un resultado distinto en la salud de la población. Bueno, lo otro que yo quería y me parece por lo menos para mí me sirve es trabajar sobre la base de algún modelo ecológico. Yo hace muchos años que trabajo con un virus que produce cáncer y para mí y para muchos digamos este es como uno de los mejores modelos para entender el problema de cáncer. Trabajo con el novencio de hepatitis B ni HFV ni ERP8 que son virus mucológicos sino que trabaja con HTNV que es un primo hermano del HIV es decir un retrovirus. Ese retrovirus está asociado a una enfermedad que se llama leucemia o linfoma cernasté del adulto. Y este virus tiene la capacidad de provocar tumores en personas porque es un virus rinfotrópico es decir un virus que afecta a un tipo particular de célula y creo que es interesante destacar que cuando hablamos del cáncer hablamos de un tipo particular de célula porque en realidad existen más de 200 variedades de cáncer y cada cáncer es una enfermedad particular más allá de que genéricamente hablamos sobre el fenómeno en términos generales y que presentemos un listado de distintos tumores en términos generales cuando corresponde por lo menos hacer esa salvedad cada cáncer es una enfermedad particular pero para entenderla en generalidad muchas veces se usan modelos modelos matemáticos distintos modelos modelos biológicos este que les mencionamos es justamente un modelo biológico que es el de HPV y resulta que este virus produce cáncer este tipo de cáncer pero es un tipo de cáncer que se presenta por ejemplo en poblaciones de Japón y en algunas islas del Pacífico mientras que nuestra región sobre todo el Caribe y todo lo que es Sudamérica en el caso de la Argentina es endémico del noroeste lo encontramos en Salta Jujuy también está en Bolivia está en Perú produce una enfermedad negromótica es decir el mismo virus produce otro cuadro clínico produce una enfermedad que se llama para paredes espásticos tropical entonces muestra lo que muestran muchos cancerígenos que es la divergencia es decir un mismo agente puede producir distintas cosas ¿si? y así como nosotros vemos que asociamos el microsato a la producción de cáncer en nuestro medio ahí hablábamos la vez pasada con Medago porque de Cuba nos estaban diciendo que publiquemos los resultados que tenemos sobre la nefropatía porque resulta que las 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 muestran que el mismo tipo de agroquímico produce un cuadro clínico diferente es decir existe una divergencia no quiere decir que hay un determinismo de que ese agente produce solamente eso y nada más que eso ¿si? entonces este virus que no lo menciona tiene esa cualidad la de producir una divergencia y darle en algunos lugares una patología y en otros lugares otra patología también tiene importancia porque hay un agente externo que ingresa a nuestro organismo cuando nos contagiamos pero resulta que en el año 99 cuando la fundación Hawagio publica el genoma humano encuentra que en el genoma humano existen entre 30 y 50 copias de un retrovirus endógeno que se llama y está incorporado al genoma y sigue las leyes de herencia en términos mendelianos es decir que se transmite de generación en generación cerebro esto si efectivamente es heredable lo encontramos a los humanos y a los monos antropóides del viejo mundo a ese virus incorporado al genoma y este virus tiene una expresión fenotípica fisiológica por ejemplo evita el rechazo del huevo del paro de la madre pero también tiene una expresión patológica fenotípica patológica por ejemplo en la producción de ese genoma entonces es un modo interesante también porque también ocurre lo que pasa con algunos fenómenos que vemos en el cáncer en cuanto a que la clave tiene que ver porque es una enfermedad donde participa el genoma que ese genoma se vea afectada ya sea por un agente externo o por la propia dinámica de la herencia del individuo por ejemplo esto que decía la doctora de que se puede establecer algún lado de alteración ya sea por traslocación con mutación por elección de algún glomosoma y posteriormente si eso está en las góndadas de eso posteriormente se transmite por herencia entonces estos virus también con retrovirus endógenos se transmite por herencia y así de seguido podríamos hacer todo un listado pero lo fundamental es que cuando nosotros vemos los enfermos lo que prima es la forma externa del virus es decir la acción de un agente que está en el ambiente y esto es un determinante obviamente está asociado un montón de determinantes porque los que padecen estas enfermedades les quiero contar que son pobres que viven en la miseria que están muertos que están sometidos a un montón de sustancias que son redotóxicas y entonces cuando desarrollan su paraparicia tiene que ver con ese conjunto de elementos que participan y sobre los cuales podemos actuar etcétera entonces nosotros nos encontramos por lo menos cuando trabajamos y establecimos una lógica de cómo encarar el problema dijimos bueno vamos a trabajar sobre el cáncer y vamos a hacer la asociación entre daño y exposición daño son los tumores de exposición y de exposición ambiental con estas saludadas es decir que en ningún momento en ningún momento nosotros duplicamos de que el glifosato producía cáncer o sea no duplicamos jamás una relación causal siempre les dijimos hay una asociación hay una asociación entre daño y la exposición pero la complejidad por lo que dije anteriormente es muy grande porque si ustedes me preguntan a mí ¿qué habría que hacer? habría que cambiar las relaciones de producción habría que cambiar el régimen de tenencia de la tierra habría que cambiar un montón de cosas hay que cambiar un modelo porque nosotros estamos llevando adelante nosotros estamos llevando adelante una lucha y entendamos lo que es defensiva pero en algún momento esta lucha tiene que pasar a lo francisco y creo que hay que discutir estas perspectivas o estos horizontes para nuestra propia lucha bueno ahora sí ahí vamos a mostrar algunos de los resultados bueno estas son algunas consideraciones que de hecho esto tiene que ver con la situación de Córdoba que si ustedes tienen que la retina el mapa ese de la Argentina que se veía anteriormente es más o menos coincide con esto con el agregado de que estaba había una omisión en cuanto a la tasa de mortalidad había una omisión creo que del departamento unión nosotros está uno de los trabajos que tiene que ver con Montemay que se encuentra acá en el departamento unión y en realidad si ustedes se fijan está toda esta zona guisada que muestra muestra las tasas de mortalidad por tumores que son las más elevadas que tiene la provincia de Córdoba y esto coincide o corresponde con lo que observamos en la parte complementaria de la provincia de Santa Fe y una parte del norte de la provincia de Buenos Aires también hay una cuestión que no se ve en este mapa que este es un mapa de de mortalidad sino que es un mapa que que tiene que ver con la aparición de casos más recientes de datos de incidencia acumulada donde comienza a ver si ya como más aplicadas las tasas de incidencia en Córdoba pero queda siempre a salvo una una franja que arranca más o menos acá en el departamento Colón y se proyecta hacia el Totoral que es la zona de las sierras chicas en parte de la zona de Punilla porque es una que no está alcanzada por la sierra hay un mapa que no lo traje porque me lo hago con la preguntadora pero hay un mapa de Córdoba hay un mapa de Córdoba del año 1905 más o menos de un mapa que muestra que alrededor del 90% entre el 70 y el 90% de la superficie de la provincia de la bosque de la zona boscosa con distintos tipos de bosque y en este momento solamente queda el 3% de la provincia con bosque que es la región sardana el resto está todo ganado y está siendo ganado los bosques que tenemos el bosque serrano y el bosque comienza hacia adelante que es el bosque chaqueño que llega hasta Paraguay y Olivia todo lo que es la zona del bosque chaqueño pero ya hasta el propio bosque chaqueño está siendo desplazado por la extensión de la zona agrícola del área agrícola entonces la provincia está haciendo una especie de herradura o sea que queda así como tasas que gradualmente van ganando y probablemente dentro de algunos años esto cambia porque en este momento estamos observando acá y también hay observaciones que se están haciendo en la provincia de San Luis donde comienzan a hacer informes acerca de la ocurrencia de un número llamativo de tumores de cáncer y esto en todo caso tiene valor presente pero seguramente va a cambiar en la medida que se modifique el área y en la medida que también eso se mantenga como dije anteriormente porque si se mantiene la perspectiva sujera va a resistir esa tendencia pero como es dinámico habrá que ver que marca el mercado y si esto continúa o no bueno esto es el plano de Barlow de Cruz Aingo que se lo he visto varias veces este plano de Barlow de Cruz Aingo yo tuve la oportunidad de analizar varias bases de datos de este plano una base esta es la base que hicieron las madres de Barlow de Cruz Aingo es decir que hicieron la geolocalización en ese plano después una geolocalización que se hizo desde la UPA que vendría a ser el dispensario de Barlow de Cruz Aingo que depende de la municipalidad después analició una base de datos que mandó el registro provincial de Tumores después analició una base de datos de la OPS que trabajó en Barrito Sanbó que estaban de alguna manera incorporadas a la causa madre del juicio de Barrito Sanbó que son 14 cajas de pruebas que acreditan esto que les voy a decir y es el hecho de que se pudo establecer que existía con valores de barrio bastante elevados diferencias significativas en cuanto a la aparición o a la existencia de tumores sobre todo porque esto son las zonas de plantación en el momento o sea zonas de campo pegadas al barrio todo esto está pegado entonces a medida que nosotros nos alejábamos iban disminuyendo la ocurrencia de tumores pero a medida que nos aproximábamos a la zona de siembra y de fumigación fundamentalmente se presentaban los casos y esto pudo ser incorporado y acreditado como prueba porque precisamente se pudo establecer una asociación de tipo significativa en la relación que yo les dije anteriormente entre la exposición y la exposición agroquímicos después de haber descartado otros elementos del ambiente como el caso del PSD de los transformadores o en el caso de metales pesados en una zona que esto es Ferreira en Córdoba que conocen Córdoba saben que esa zona del viejo cordón industrial de Córdoba donde había metales pesados incorporados al ambiente si se pudieron descartar todas esas cosas y lo que se pudo no se descartó fue precisamente la presencia de agroquímicos porque se encontraron como biomarcadores en la sangre de los chicos del barrio entonces se pudo acreditar y que fue tomado como prueba hubo mucha resistencia mucha pelea porque en un momento estando con el fiscal Mateo aparecieron los abogados de dos estudios pagados por Monsanto que me carían por esa cuestión que estuve de perito en ese juicio y llegaron amenazando que me iban a hacer meter en cara por decir lo que estaba diciendo así que vinieron con mucha agresividad a tratar de torcer o de que se cambiara esa esa opinión respecto de como se daba la distribución de tumores y la relación entre daño y exposición bueno esto es un monte de maíz es más o menos parecido a como se llama a barrio Ituzangó con la diferencia que Ituzangó está conectado a la ciudad de Córdoba con un barrio de Córdoba con una ley de lo que sale hacia el campo y esto está todo rodeado por el campo acá bueno acá hay un plano en este maíz donde lo que se muestran son las fuentes de contaminación y las matrices hay una matriz que está en color se modaba violeta que es del agua este rojo que es del suelo cascarilla y este que es el este en tierra perdón material particular es el inutable que es el aire y ahí ustedes pueden ver de acuerdo al color de donde se van tomando las muestras para cada una de esas matrices esto creo que lo mostraste vos me da bueno ya lo han visto y posteriormente lo que tenemos son una vez que se hizo todo el tratamiento de información algunos resultados que tienen que ver con cáncer acá en el momento de maíz y los datos obtenidos en octubre de 2014 es decir hace exactamente un año bueno acá pensé en cuanto a datos de incidencia 707 en 100.000 versus la ciudad de Cóndoba 259 en 100.000 versus datos para la Argentina publicados por el diario 217 en 100.000 y el ajuste por método indirecto ajuste de tasas nos da 980 por 100.000 versus 469 aún con el ajuste es el doble de lo que se observa en Córdoba después casos por año sería el dato de frecuencia observada versus la frecuencia de esta edad tomando los casos como referencia a los casos de Córdoba ya tenemos 35 cuando tendríamos que haber tenido 13 o 14 casos bueno después datos de prevalencia que son a 5 años los porcentajes de enfermos en personas jóvenes recuerden ustedes que el cáncer en general acrecienta hacia las personas mayores y ancianas tenemos que encontramos un incremento para las personas jóvenes de tumores acá también está el valor comparativo del riesgo relativo de cáncer en menores perdón de 44 años está acá el OER 188 con el número de confianza versus 1 para la provincia de Córdoba esto significa un 88% más o un 20% más bueno después otras tasas tasas de mortalidad 383 contra 128 y muertos por cáncer uno de cada tres óbitos y acá tenemos uno de cada cinco de la ciudad de Córdoba es decir acá estamos hablando de alrededor del 30% y acá estamos hablando del 20% es la primera causa de muerte y falta en este cuadrito algo que es importante que tiene que ver con la incidencia y es que tomando un grupo seleccionado que son trabajadores rurales que hacen actividades rurales encontramos una asociación significativa entre la ocurrencia de cáncer y quienes trabajan en tareas directamente en el campo ya sea con minimismo maquinaria agrícola o la exploración de lo químico en la localidad de esta de Montemariz bueno después esto es también un comparativo entre Córdoba capital la población de Córdoba es muy grande acá está incluido Barretos saibó pero se diluye en toda la población de la ciudad capital esto es lo que les digo la zona de Serranía de Carlos Paz que no está alcanzado por la siembra en el valle de Punilla pero acá tienen tres localidades que están en plena región pampeana donde ustedes pueden ver cómo en el año 2003 2008 2009 2010 se observa una mortalidad que supera a las que se observa en Córdoba o en la zona donde hay siembra a ver acá bueno esto también es provincia de Santa Fe y provincia de Entre Ríos son los datos de mortalidad en Murphy y en San Salvador que creo que también se han visto y arriba hay una gráfica de la localidad de Tintinger de Córdoba donde también se observa más o menos la misma situación en todo caso lo que cambia son los valores lo más normativo es el caso de San Salvador que está en el 50% lo que decía que en Montemay estábamos en el 30% esto es Santa Fe que es 30% y acá más o menos tenemos el 25% ¿si? bueno esto tiene que ver con una observación que hace la médica del pensario de Hernando que es una localidad que está en tercero arriba más o menos por ahí o sea hacia el sur de Córdoba no es por la ruta 9 que va hacia Villa María sino por la ruta que va al río tercero y después se desvía hacia Hernando ellos tienen una observación del bienio 2000 2003 de 67 enfermos y después hicieron otra observación 2010 2012 donde observan 173 enfermos ese incremento que terminó que el consejo del liberante hiciera una ordenanza de saneamiento de la ciudad de Hernando bueno acá también esto es un Santa Fe esto es de la Universidad de Rosario son comparativos acá están las tasas el valor de referencia nacional tasa de incidencia de 206 cada 100.000 habitantes y después como en toda la zona agrícola lo más llamativo es María Susana que llega prácticamente a más que duplicar el valor de referencia nacional o sea de 106 contra 470 bueno esto es un metaanálisis son varias ahí están las referencias de las distintas publicaciones donde lo que se ve son valores de OR hay una línea equivalente al valor 1 y después están los valores que se alejan y tomando en ambos sentidos en el que todos nos dan perfecto pero tomando el metaanálisis la totalidad de un estudio acá el OVP final da un valor 1.3 es decir un 30% es el interno de confianza un 30% de incremento para la exposición agroquímicos agroquímicos bueno acá hay un estudio donde muestra distintos tipos de tumores por distintos órganos y distintos tipos de cáncer la cantidad de estudios encontrados la cantidad de estudios que son incluidos y cuántos los incluidos arrojan un resultado positivo de asociación los cuatro incluidos acá por ejemplo son dos dos de cuatro y eso permite establecer un valor global que en general muestra una asociación positiva para distintos tipos de tumores ¿sí? bueno esto ya lo mostró la doctora tiene importancia del tema de las malformaciones de cáncer por lo siguiente porque en realidad si uno quiere hacer una observación en cáncer tiene que esperar mucho tiempo que es una de las chicas que dicen los abogados de la contra que nosotros no podemos acreditar en la asociación causada ¿sí? si ustedes ven el informe de IAC el informe de IAC en ningún momento toma en cuenta cáncer de personas simplemente dice que no produce nada en células eucariotas es decir en bacterias si produce alteración o daño del ADN en células eucariotas incluidas células humanas y después muestra distintos tumores inanimados por esto que decías vos de compartir la mayor parte del fenómeno con mamíferos entonces muestra tumores de mamíferos pero no muestra en humanos lo que recomienda el IAC es hacer observación y hacer seguimiento en humanos mediante este tipo de estudios y los tipos observacionales lo que chicanian es que nosotros no podemos establecer o acreditar la relación causal la única posibilidad de establecer una relación causal entre posesión y daño es a los chicos cargarle de toda la manera la mamadera con liposato o a la persona forciarla con liposato y gracias al cáncer es decir de no sé de 100 el 80% de desarrollo cáncer y vieron lo demostramos eso yo le digo eso es todo un campo nazi o sea nosotros no es solamente un problema práctico un problema biótico y una perversidad que nos piden que acreditemos que demostremos esa asociación pero efectivamente o sea el liposato y los olorados y los olorados y los olorados está establecido que son cancerígenos pero si tenemos la posibilidad de establecer esa solución porque justamente los más vulnerables son los chicos y sobre todo los fetos son los más vulnerables que en poco tiempo con exposición no desarrollan es decir no desarrollan un tumor pero desarrollan una malformación esa malformación tiene un valor equivalente al cáncer por exposición y esto no es una opinión personal esto es una opinión en general oncológica de que el dato de la malformación es equivalente o sirve como dato de exposición por cáncer o de exposición para que se produzca cáncer esto ya lo digo ya termino